Un nuevo caso de hurto fue frustrado por ciudadanos en el occidente de Medellín. El hecho que se registró en un gimnasio fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cuando el presunto ladrón sube y baja las escaleras del lugar en dos ocasiones, esperando el momento oportuno para tomar una bicicleta. Al intentar sacarla del centro deportivo, es sorprendido por varias personas quienes empiezan a perseguirlo por el sector. El presunto delincuente suelta la bicicleta y segundos después es retenido por algunos ciudadanos que lo entregan a las autoridades. Gracias.